41 puntos en 16 jornadas es el mejor arranque de la historia de la liga igualando las 13 victorias y un empate del Real Madrid del 60 cuando los triunfos aún valían 2 puntos así que el Barça de Guardiola es campeón de invierno a falta de 3 jornadas para el final de la primera vuelta esas historias de campeón de invierno y todo esto pues bueno, es para la estadística pero no te dan el trofeo más importantes son los 10 puntos de ventaja sobre el Sevilla, segundo clasificado y los 12 sobre el Madrid acaba de ganar a Sevilla, Valencia, Madrid y Villarreal y antes lo hizo con el Atleti ante sus 5 perseguidores marcó 17 goles y encajó 2 y junto al Villarreal es el mejor equipo del año con 74 puntos en el 2008